Esto era cafetal y potrero, fue de esas dos actividades intensivas durante todo ese tiempo, entonces esta finca estaba completamente desgastada. Yo la tomé con la intención de poner una porqueriza, de hacer varias cosas, pero en realidad como estaba tan mal, tan desgastada, no funcionaba nada. Cuando yo decidí trabajarla hace 15 años, esta finca prácticamente es un desierto, o era un desierto. Es marzo del 2012, Don Allen Rojas recién adquirió una finca que su padre trabajó durante 40 años para producción de café. Estamos en la cuenca del río Jesús María, en el Pacífico Central, la cuenca más degradada de todo el país. Y sin más opciones, Don Allen está a punto de vender la finca. Aquí más o menos hay alrededor de unas mil hectáreas, que son un desierto. No el desierto de arena que conocemos de otros países, sino el desierto que ya no hay suelo. Lo que existe es piedra nada más, entonces esa piedra no tiene capacidad productiva. Al suelo estar descubierto, las lluvias que hay aquí son demasiado fuertes en invierno, en verano es demasiado seco, demasiado ventoso, entonces son un montón de factores que hacen que se degrade, que se vaya todo al río y que aquí no quede nada. Don Allen encontró apoyo institucional a través de Cadeti y decidió que iba a intentar rescatar su finca. ¿Qué tenía para perder? Lo primero que hizo Cadeti fue comenzar a capacitarnos. Los agricultores nunca, nunca nos capacitamos, nunca nos han capacitado, entonces ahí comienza como un cambio de chip, diría yo. Con la introducción de prácticas silvopastoriles, agricultura orgánica, lombricultura para la producción de abono orgánico y el trabajo con microorganismos, Don Allen vio un cambio radical en sus resultados. A los productores se les enseñó a producir MM para que le den de comer a sus cerdos, para evitar los malos olores y evitar la emisión de gases de efecto invernadero, mejorando los canales que ellos tienen para evacuar sus aguas de residuales, que lleguen a lagunas de oxidación y que esas lagunas de oxidación realmente cumplan su función. Con este proceso yo no estoy contaminando, mis vacas no están contaminando el agua, ni el río, ni nada de eso, porque yo ahora prefiero que las vacas echen caca que me echen leche, porque me producen más el abono que me dan las lombrices que lo que las vacas me dan en leche. Fue así como su relación con la finca y sus métodos de trabajo lo llevaron a un cambio de mentalidad radical. Me ayuda a que los animales estén saludables, a que ellos no me produzcan gas invernadero, a que ese desecho de las vacas se convierta casi que inmediatamente en agua orgánica. Hoy, la finca produce huevos, leche, queso, lombricompost, cerdo, guanábana, agua y mangos de manera sostenible. Todo esto es resultado de un trabajo interinstitucional liderado por Cadeti, que lleva alrededor de ocho años en la zona. Y la clave ha sido el trabajo en conjunto entre todas las partes. Paciencia, perseverancia y capacitación. Esas son las tres bases de esto. Si no, no funciona. Estar en seguimiento constante con ellos y en seguimiento constante con capacitación, eso ha sido el éxito que ha habido en esta zona. Yo entendí que lo que los seres humanos estamos consumiendo en este momento es un veneno. Entonces yo quería comerme algo saludable, que mi familia coma algo saludable, mostrarle a las personas que sí se puede, porque como usted me lo está diciendo, a mí me dijeron eso no sea usted tan tonto, eso no funciona, eso no va a servir, eso no lo va a llevar a ningún lado. Pero sí lo llevó a algún lado. Nos trajo aquí, a la cuenca más degradada del país, donde la transformación es notoria y continúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!